Buenas noches nuevamente. Solo tenemos dos días que nos restan. ¿Y saben eso? Buenas nuevas. Dos. Buenas nuevas y buenas. ¿Cuál quiere escuchar? ¿La buena nueva o las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que aún tenemos dos días más de presentación. Y las otras buenas nuevas es que después de dos días viajaré y veré a mi esposa. Entonces, quisiera mencionar algo antes de comenzar. Nosotros hemos hablado y hablado y hablado acerca de la oración. Pero muy pocos realmente practican y elaboran la verdadera oración. Hace unos días les hablé acerca de mi esposa y me dijo, ¿cierto? Y yo les dije que yo la estaba observando. Y que yo cerraba mis ojos y era capaz de observarla. Y que yo estaba soñando con ella. Y pensando acerca de ella. Y que nosotros hablamos por teléfono. Muchas veces al día. Y entonces íbamos entonces a las videollamadas y entonces hablábamos antes de ir a dormir. Ella se dormía antes porque ella necesita siete o ocho horas para dormir. Y entonces yo la observaba. Yo no necesito mucho sueño. Cuatro o cinco es suficiente. Si yo tengo comida y cinco horas de dormir, yo tengo energía. Entonces, cuando ella duerme, yo la observo. Déjame preguntarle. Tú le dices que tomas al Señor. Tú continúas observándolo en esa forma. Tú tratas entonces de fijar tu mirada en Él y tratas de imaginarte a Él. Tú tienes entonces sueños acerca del Señor. Cuando yo estaba entonces saliendo con ella. Yo estaba en Bucarest. Y ella estaba en la parte sur del país. Gracias. Mi voz. Tengo dos cirugías en mis cordas. Y si hablo fuerte o forzado mi voz, lo perdí. Gracias por el silencio. Yo he tenido dos cirugías en mi garganta. Entonces, puedo perder la voz. Sin ofensa. Necesitas estar silenciosos. Y luego te vas a perder la voz. Entonces, ustedes se meten en problemas con mi esposa. O debe estar feliz de pronto. Porque ella dice que yo hablo mucho de todas maneras. Comencemos. Cuando yo estaba entonces en el ejército. Todos los días hablábamos por teléfono. Y yo sabía que tenía solo 100 días que me faltaban. 50 días que me faltaban. 10 días que me faltaban. 10 días. 5. 5. 4. 3. 3. 2. Un día entonces y podía ir a verla. Yo le dije, yo estoy llegando a las 2 de la tarde en el tren. Esa noche. Los soldados se emborracharon. Porque el día siguiente ellos están libres. Entonces, el capitán, para castigarnos, porque ellos se habían embriagado, pero yo no lo había hecho. Entonces, para castigarnos por haberse embriagado, nos retuvieron un día más allí en el ejército. Y no nos dejaron llamar a la casa. Mi novia, entonces, fue a la estación de tren a la hora que le había dicho. Era la novia. Y el tren llegó y el tren se fue y yo no estaba allí. Y yo no había podido llamar, porque no me era permitido. Entonces, ella fue al siguiente tren a las 9 de la noche. Entonces, ella se desanimó esa noche y no pude dormir. Y yo también me desanimé y no pude dormir. Y yo no estaba permitido utilizar el teléfono. Y yo no pude dormir toda la noche. El próximo día, el primer tren, a las 5 de la mañana. Y entonces, llegué y me senté allí luego de 5 horas. Y mientras yo estaba caminando al hogar. Yo estaba orando, Señor, yo no puedo esperar más. Yo necesito verla ahora. Y en vez de ir a la casa, yo estaba hambriento. Entonces, fui al supermercado y luego fui a la casa. Pero entre tanto que yo pasaba a través de cientos y cientos y miles de personas en el supermercado. Adivina quién vi en el supermercado. Su mamá la había enviado al supermercado a hacer algunas compras. Ella estaba en el mercado. Y yo la vi. Y ella me vio. Y corrimos y nos encontramos y nos abrazamos. ¿Tú sueñas así? Acerca a Dios. Que si no lo ves en una noche, tú no puedes dormir. Que entonces, cuando no te abrazas, entonces comienzas a llorar. ¿Tú haces eso o no? Porque si tú no lo haces, tú no amas a Dios. Tú solamente dices, oh, yo amo a Dios. Yo era un estudiante en la universidad. Y no tenía dinero. Yo tomaba el tren todos los días, 340 kilómetros. Para verla. Pero yo no tenía dinero para comprar el tiquete. Entonces yo entré al tren. Y cuando el inspector venía a hacer el control de los tiquetes. El tren iba rapidísimo. Y entonces yo me salí del tren. En las escaleras. Sosteniéndome de la baranda allí, de la puerta del tren. Hasta que el inspector pasara. Entonces yo abrí la puerta y entraba de nuevo. Eso era peligroso. El viento era muy fuerte. 120, 140 kilómetros por hora. Pero a mí no me importaba. No, yo quería verla. Su padre no nos dejaba encontrarla. Ella vivía en un edificio alto, en el cuarto nivel. Había árboles grandes encima, al lado del edificio. Y entonces yo subía al árbol. En el mismo nivel de su balcón. Y ella estaba en el balcón y yo estaba en el árbol y hablábamos. ¿Tú haces eso para hablar con Dios? Porque si tú no lo haces, tú no amas a Dios. Tú debes experimentarlo de manera que digas, yo te amo Señor. Tú debes tener esa pasión por Él que te mueres si no hablas con Dios. Tú cuando oras entonces, tú oras por bendición, tú oras por salud o tú oras diciendo Señor, yo te deseo a ti. Cada vez que yo encontraba con ella, yo no decía Señor, yo no le decía a ella, yo deseo las galletas. Yo te deseo es a ti. ¿Entiendes? Déjame darles un ejemplo. Déjame darles un ejemplo. En la Biblia, en el Salmo 63, es un Salmo de David, cuando estaba huyendo del rey Saúl, en el desierto. Entonces David estaba huyendo por 10 años del rey Saúl. ¿Alguien ha estado en el desierto de Judea? Alguien, alguien ha estado. Yo he estado allí. ¿Tú sabes qué es lo que hay allí? Nada. Cero. Yo ni siquiera comprendo por qué ellos peleaban por esa tierra. No hay nada allá. No hay pasto, no hay agua. No flores. No hay árboles. Solo arena y piedras. Y cuevas vacías. Cuando yo estaba allá, yo entonces me bajé del bus. Y entonces el guía turístico dijo, este es el desierto de Judea. Era 116 Fahrenheit. Eso es más o menos como 40 grados centígrados. No hay nubes. Era muy caliente. No hay nubes, no hay viento extremadamente caluroso. Yo deseaba caminar en el desierto. Y el guía turístico dijo, no, 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 regresen. Y yo dije, bueno, bueno, yo me regresé en el camino. Y yo, ¿por qué? Él tomó una piedra. Y la tiró allí en la arena. Y entonces instantáneamente los escorpiones comenzaron a salir por la arena. Es peligroso. No hay agua. No hay comida. Pero hay escorpiones. Hay serpientes. Si tú hubieras sido David. Y hubieras tenido familia, niños. Y hubieras tenido 300 soldados. Sus esposas y sus hijos. Alrededor de 1,200 personas. Y tú corres y te escondes todos los días en esos lugares, en esas cuevas. Y entonces el rey viene con el ejército para matarte. Y en esa tierra tan seca, debes conseguir comida y agua para alimentarlos. Y además debes protegerlos del ejército del rey. ¿Por qué tú orarías? Si tú fueras David. ¿Por qué orarías? ¿De qué orarías? ¿De qué orarías? Whatever. ¿Por qué orarías? Ok. ¿Tú oras por protección? ¿Tú oras por protección? ¿Tú oras por salud? ¿Tú oras por salud? ¿Tú oras por deliverance? ¿Tú oras por libertad? ¿Tú oras por comida? ¿Tú oras por comida? ¿Tú oras por agua? ¿O oras por agua? ¿Qué es David orando? ¿De qué David estaba orando? Él dice en el Salmo 63. Él dice en el Salmo 63. En la tierra seca. Donde no hay agua. Yo te he visto. En tu santuario. Tu amor es mejor que la vida. Yo te deseo a ti más que la comida. Yo te deseo más a ti que el agua. 12 versículos y él no pide nada, ni agua. Él en la oración simplemente adora a Dios contemplándolo. Cero veces yo. 12 veces tú. 12 veces tú. Tú eres maravilloso. Tu amor es mejor que la vida. En tu presencia hay vida. Yo te deseo. Yo te amo. Él mirando a Dios. Cuando él ve a Dios. Él olvida sus problemas. Él olvida sus necesidades. Tú amas a Dios de tal manera que cuando entonces lo amas, olvidas entonces tus problemas. Tú tienes un problema. Tú tienes cáncer. En el desierto. Pierdes entonces el trabajo. Estás en el divorcio. Tú no tienes una casa. Y cuando entonces conoces a Dios. Y entonces conoces lo que él es desapareciendo. Y entonces comienzas a compartir tiempo con él. Entonces cuando lo ves, dices, wow. Tú eres maravillosamente. Y entonces tú estás perdido. A mí me gustaba escribir poesía a mi esposa. Entonces cuando nos reuníamos y yo olvidaba traer la poesía. Yo abría mi boca. Y entonces. Y me decía, ¿estás bien? Y me decía ella, sí. Entonces aún olvidaba yo hablar. Tú haces eso en la presencia de Dios. Eso es oración verdadera. Eso es vida eterna. Aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Si tú realmente deseas a Dios. Tú vas a Dios no por bendiciones. Sino para conocerlo mejor. Tú deseas más tener una relación. Que tener las bendiciones. Tú deseas más su presencia. Que su ayuda. Le voy a dar otro ejemplo. Yo estaba allí en la universidad. En Rumania era extremadamente complicado entrar a la universidad. Ellos tenían un número limitado de cupos. Y el examen era muy difícil. Tres días de examen. Tres días de examen. Y el examen es ocho horas cada examen. Algunos estudiantes tomaron tutorías para lograr pasar ese examen. Entonces ellos obtuvieron, por ejemplo. Cuando iba entonces al departamento de construcción. Alrededor de 970. 970. Y todos estaban compitiendo por solo 10 cupos. Entonces para ser aceptado y lograr ese grupo debía estar entre los 10 mejores. Y yo logré ser aceptado en la universidad. Yo estaba entre los cuatro primeros. Yo estaba muy feliz. Voy a ser un ingeniero en construcción. Pero entonces había clases los sábados. Y pues yo no iba a la escuela el sábado porque yo iba a la iglesia. Y eso es lo que ocurrió. Ellos, yo fui a donde el decano. Y ellos dijeron, mira, si tú no vienes el sábado, te vamos a expulsar de la escuela. Y dijeron, bueno, nosotros sabemos que usted es adventista. Y este es un país comunista. Nosotros no creemos en Dios. No tenemos a Dios. Si tú no haces lo que nosotros decimos, eres expulsado. Y no solamente expulsado, sino de ahí en adelante, por el resto de su vida, no tendrá más derecho de entrar a una escuela. Ese era el final de mi educación. Y yo tenía entonces que elegir, o voy a la escuela para obtener mi educación, o voy a la iglesia. Si tú eres un ingeniero, vas a tener un buen salario, pero si no, vas a tener muy poco. ¿Tú qué harías? Es muy fácil decirlo, pero cuando tú llegas allá, es difícil decidir. Era un desafío. Entonces yo oré como la gente ora. Señor, ayúdame, por favor, a continuar con mi educación y así poder lograr un buen salario. ¿Esa era una buena o mala oración? Entonces yo oré toda la noche. Y entonces, por fe. Porque entonces yo tengo fe, entonces Dios va a trabajar. Entonces nosotros creemos que si tenemos fe, Dios no tiene elección. La fe no es forzar a Dios para hacer lo que tú quieres. La fe es aceptar lo que Dios quiere para ti. Entonces yo tuve fe. Y no tuve ninguna respuesta. El próximo día fui a la escuela. Entonces me volvieron a llamar y me dijeron, mira, si usted no vienes en el sábado, estás expulsado de la escuela. Yo le dije, entonces, por favor, déjeme estar en la escuela, yo soy buen estudiante, he ganado puros cincos. Ellos me gritaron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron, tú eres un extremista, eres un fanático, estás por fuera. Entonces, bueno, tenía que elegir. Y entonces lloré, Señor, por favor, déjame en la educación, no dejen que me expulsen de la escuela. Y entonces luché en la oración. Y no tuve respuesta. No, tampoco paz. Entonces llamé a mi padre. Hola, padre, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Ok, bien. ¿Qué pasó? ¿Tuvo un accidente? Y le dije, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos quieren, la escuela quieren expulsarme. ¿Qué has hecho? Y mi papá preguntó, ¿y qué has hecho? Yo dije, nada. Y nada, solamente es que no voy a ir el sábado a la escuela. Y entonces dijo, bueno, ¿y qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir a la escuela? ¿O ir a la iglesia, pero perder la educación? Y mi padre dijo, Hijo, hijo, ¿tú amas al Señor? Yo dije, sí. Con todo tu corazón. Yo dije, sí. Más que cualquier otra cosa. Y yo dije, sí. Entonces, muy bien, lograste la respuesta, chao. Y yo lo llamé de nuevo. ¿Por qué me colgaste? No me respondiste. Y yo dije, hijo, ¿no me escuchaste? Te lo voy a decir de nuevo. ¿Tú amas al Señor? Sí. Con todo tu corazón. Sí. Más que cualquier otra cosa. Sí. Muy bien, tiene la respuesta, chao. Ah, ¿cómo? Y lo llamé de nuevo. Por favor, no me cuelgues más. No me ha dado la respuesta. ¿Qué debo hacer? Y dijo, hijo, tú no estás escuchando. ¿Tú amas al Señor más que cualquier otra cosa? Sí. Más que la escuela. Yo dije, sí. Sí. Él dijo, es fácil decir, te amo, Señor. Pero cualquier cosa que ocurra entre usted y Dios, eso es de Dios. Cualquier cosa que pongas entre tú y Dios, eso es lo que tú adoras. Si tú pones la escuela entre Dios y tú, tú adoras la escuela. Si pones entonces el trabajo, entonces prefieres el trabajo que es más a Dios. Si pones entonces el televisor o la internet, entonces es eso lo que más deseas más que a Dios. Si pones tus hijos incluso en medio de los dos, entonces quieres más a tus hijos que a Dios. Y mi padre me dijo, Vamos a ir al versículo bíblico. Vamos a buscar entonces Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10 y dice así. Pero cuántas cosas eran para... No sé, Uri. Pero cuántas cosas eran para mí, ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido, todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Tres veces. Él dice, todas las veces, todas las cosas son pérdidas. Tres veces. Por el precio de conocer a Jesús. Y entonces allí hay... Yo considero, hay una palabra, yo considero todas estas cosas basura. Pero la palabra en griego es skubalon. Y eso significa... Excremento de animales. Sí. Y mi padre me decía, cualquier cosa que tú pongas entre tú y Dios es excremento de animales. Cualquier cosa, la escuela, el trabajo. Y entonces dijo, bueno, entonces no voy a la escuela. Puedo, bueno, los excrementos de animales no están mal. Porque si tienes un árbol y lo pones allí en la raíz del árbol, eso se convierte en abono. Y eso le ayuda al árbol a crecer. Y si tú haces escuela y pones a Dios a un lado, eso es basura. Pero si haces la escuela para servir a Dios, entonces eso es bendición. Haz todo para el Señor. Y entonces mi padre me dijo, Recuerda lo que Jesús dijo. Cualquiera que entonces no deja a su padre y a su madre. Y los hijos. Y suegra. No, él no dijo eso. Esa es la parte fácil. Ah, esa es la más fácil. Él no dijo eso. Cualquier cosa que no renunciemos, no es digno de ser mi discípulo. Si tú te llamas a ti mismo cristiano y no estás deseoso de renunciar a todo. Tu casa. Tu dinero. Tu salud. Tu familia. Tu trabajo. Tu educación. Tu vida. Tu vida. Tu vida. Tu vida. Tu vida. Si no, si no estás deseoso de renunciar a eso por Dios. Tú no eres un cristiano. Jesús dijo, aquel que no es capaz de renunciar a todo, no es digno de ser mi discípulo. Solamente cuando tú puedes, si tienes el deseo de morir por Cristo, puedes servir a Cristo. Si Cristo murió por ti, tú entonces debes morir también con Él. No porque Él desee que tú mueras, porque Él desea que tengas una vida abundante. Pero entonces cuando nosotros comenzamos a vivir para el yo, no tenemos éxito. Y Dios no puede responder a las oraciones. Porque entonces si Dios responde a las oraciones. Porque entonces cualquier cosa que tú recibas, la usarías de una forma egoísta. Solamente cuando tienes el deseo de renunciarte. Entonces comienzas a poner tu ego a un lado como Cristo. Entonces comienzas a recibir las bendiciones y el poder. Porque entonces comienzas a usar las cosas apropiadamente y sin egoísmo. Para recibir el poder de Cristo, tú necesitas ser como Cristo. Tú necesitas morir al yo. Es fácil ir a la iglesia. Es fácil guardar el sábado. Es difícil morir al yo. Y Pablo dice, yo muero diariamente. Yo he sido crucificado. Yo no estoy viviendo más. Cristo vive en mí. Él hace las decisiones. Cualquier cosa que Él hace, eso es lo que yo hago. Si tú haces eso, entonces Dios puede hacer los milagros en ti. No sería entonces seguro que Dios te diera poder. Porque entonces usarías el poder en una manera equivocada. Entonces debes caminar con Dios. Y tú haces lo que Él dice. Pero si no mueres al yo. Entonces Dios, ¿por qué te va a dar poder? ¿Tú entiendes? Entonces mi padre me dio este sermón. Y Él me dijo. Tú necesitas renunciar a todo. Y me pregunta, ¿por qué estás orando? Yo le dije, bueno, yo estoy orando para que el Señor salve mi educación. De tal manera que pueda tener un buen salario. Y Él dijo. Al tiempo que yo termine, Él va a hablar tan rápido como yo. Y entonces. Mi padre me dijo. Tú oras la oración del Señor. Ah, la oración equivocada. Tú oras para ti mismo. Te enfocas en ti. Tú debes olvidar el yo. Debes poner a Dios en el centro. Debes enfocarte en Dios y olvidar los demás problemas. Todo lo que viene es de Dios. Cuando tú vas al cielo, allá no vas a tener, no te van a preguntar por la educación o el trabajo. Entonces yo pregunté, ¿y qué va a pasar con mi educación? Y Él le dijo, no te preocupes. Tú te preocupas por Dios y deja que Dios se preocupe por lo demás. Dios hará un mejor trabajo que tú preocupándote por ti mismo. Dios va a cuidarte de una mejor forma que cuando tú mismo te preocupas por ti mismo. Deja que Dios tome cuidado de tu vida porque Él lo ha prometido. Bueno, eso significa que yo entonces debo tener fe en Él. Y entonces Él me preguntó, ¿eres cristiano? ¿No se supone que tú debes tener fe? Entonces Él me dijo, no ores más esa oración. Entonces, ¿de qué voy a orar? Y Él me dijo, dé al Señor, Señor, honestamente me gustaría terminar mi educación. Pero no estoy dispuesto a renunciar a la educación. Tú haz lo que tú quieras hacer con mi educación. Si tú quieres que yo permanezca en la educación, Señor, y si tú quieres que me expulsen de la escuela, pues que me expulsen de la escuela. Te doy permiso de que hagas lo que tú quieras. Sin embargo, haz conmigo cualquier cosa que te honre. Si me permites estar en la escuela, me ayudame no a estar en la escuela para mi educación, sino a estar en la escuela para servirte. Señor, si me permites estar en la escuela, permítame entonces ser educado para servirte a ti. Entonces, Señor, ayúdeme a ser un buen ejemplo para aquellas personas que no te conocen. Haz cualquier cosa, Señor, que te honre, que honre tu nombre y que las personas puedan conocerte. ayúdame, Señor, a que ellos también puedan tener una opción de salvación. Esa noche hice esa oración. Le dije, Señor, me deseo permanecer en la escuela. Y he tenido un momento difícil para decir esto. Pero, Señor, si tú quieres que me expulsen, ok, Señor, lo acepto. Esa fue una oración muy difícil. Y dije, Señor, haz lo que tú desees. Y yo no voy a orar por mí. Voy a orar para ti. Y para aquellos alrededor. Y por esos profesores. Haz cualquier cosa que te honre. Y muéstrales que hay un Dios en el cielo. Cuando entonces yo le di a Dios permiso de hacer lo que cualquier cosa Él desea. Cuando yo estaba entonces deseoso de renunciar a mi educación. Cuando entonces sacrifiqué mi educación. En ese segundo. Tuve paz. Las dos noches anteriores que yo le oré al Señor. Señor, por favor, ayúdeme. Ayúdeme con la educación. No tuve paz. Pero esa noche, cuando tuve entonces la voluntad de sacrificar todo. Tuve una paz tan fuerte en mi corazón que nunca antes la había sentido. Y cuando yo dije eso, tenía un sentido fuerte de que Dios está ahí, detrás de mí. Cuando yo dije eso, sentí una presencia que Dios estaba allí mismo. Yo estaba tan asustado que tuve temor incluso de abrir mis ojos. Y entonces yo paré de hablar. Y yo dije, Señor, tú sabes todo. ¿Qué debo decir? Y yo dije, Señor, yo no sé lo que va a ocurrir, pero yo confío en ti. Y entonces me fui a dormir. ¿Y adivina qué? El siguiente día que era viernes, se suponía que era mi último día de educación. Fui a la escuela. Y el secretario de la escuela era el secretario general de toda la escuela. Era el secretario del decano. Ella vino a mí y me dijo, ¿Tú conoces el presidente Chauchesco? Chauchesco, el presidente. Y sí, yo lo veo todos los días ahí en televisión. ¿Son amigos? Y yo, está loco, loca. Y yo no, yo estoy hablando en serio, ustedes son amigos, hablan. Y yo le dije, ¿Quién puede acercarse a ese señor? Yo no lo conozco. Entonces me preguntó, ¿Y tú conoces a alguien en el gobierno? Yo le dije, no. Todo lo que sea el gobierno, cuando no tengo dinero para comprar flores a mi esposa, voy en frente al edificio del gobierno donde hay miles de rosas y tomo una rosa gratis. Eso es todo lo que yo sé del gobierno. Entonces dice, pregunta, ¿Y tú no conoces entonces a nadie en el gobierno? Yo dije, ¿No? Y me preguntó, ¿Y no sabe lo que pasó hoy? Y yo dije, ¿No? Ella dice, hay un Dios. Yo dije, yo le dije, ¿Pero qué pasó? Chauchesco habló hoy en la televisión en la mañana y él dijo, la economía del país está en problemas. Para salvar la economía, empezamos todas las escuelas en el sábado. Desde hoy en adelante, todas las escuelas en el país van a ser cerradas en el sábado. No más energía, no más calefacción y eso nos va a ayudar a ahorrar bastante dinero. Yo le dije, yo no sé, yo te lo dije. Porque Dios dijo, porque yo te amo, yo daría naciones por ti. Y entonces ella dijo, ahora creo que hay un Dios en el cielo. Y yo dije, alabado sea Dios. Y yo le dije, Señor, gracias por salvar mi educación. Y Dios habló allí en el mismo momento a mi mente. Y yo no lo hice por mi educación. Yo lo dije, yo le dije por ella, para que ella pueda conocer a Dios si pueda ser santo. Tú entiendes lo que Dios desea de nosotros. Conocer a Dios, a orar, no es ir a Dios entonces para buscar ayuda y respuestas. no hay ningún error en ir al Señor y presentar esas peticiones. Siempre y cuando tú colocas a Dios, coloques a Dios primero. Dios debe venir primero que cualquier otra cosa. Cuando lo colocas a Él primero y tú te preocupas por Él, entonces Dios se va a preocupar por ti. Mejor que tú mismo. mejor que tú puedes incluso planear. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso y amoroso. Le voy a dar una historia adicional y terminamos. Mi voz es casi... Yo tenía un negocio. Yo estaba cortando vidrio y yo tenía bastantes sobreros trabajando para mí. Yo estaba aproximadamente cortando dos mil quinientos vidrios cada día. Cualquier grosor, cualquier tipo de vidrio. Entonces lo cortábamos y lo instalábamos. pero había una ley que el gobierno había dado y el presidente dijo que ustedes necesitan producir más. Necesitamos pagar entonces la deuda. Entonces vamos a tomar un promedio de cuánto usted produce en el año y luego lo vamos a forzar de producir el trabajo de cinco años en uno. Si no, vamos a cortar el salario en la mitad. Es como el farabón cuando tuvo allí a los hebreos trabajar sin la paja. Trabajar sin la paja. Ok. Y así, ellos dieron esa ley y el ingeniero que también era un hombre comunista y él era el director de todos los negocios en ese condado en ese país. 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 El ingeniero vino a mí y él dijo tú eres un adventista. Le dije ¿eh? ¿y qué? Sí, ¿y qué? Él dijo tú no trabajas en sábado ni en domingo. Hola, hola, hola. ¿Y tú sí? La Biblia dice así. Él dijo ¿qué dice la Biblia acerca del domingo? La Biblia dice dame a Dios lo que pertenece a Dios y a César lo que pertenece a César. Yo dame a Dios el sábado y a César el domingo. De a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Yo le doy el sábado a Dios y el domingo se lo doy a César. Él dijo nunca vas a lograr poner cinco años en uno si solo trabajas cinco días. Y si todos los trabajadores hacen cinco años pero si no hacen eso de poner cinco días en uno entonces si hacen eso yo soy promovido y si no entonces ustedes son castigados. De ahora en adelante ustedes van a trabajar el sábado y el domingo. Yo dije ¿no? Y él dijo ¿sí? No. Y él gritó yo le dije cuidado tengas un ataque cardíaco mi respuesta es no. En un país comunista usted va para Corea del Norte o para Cuba usted no le dice no a ellos si usted dice no lo llevan a la cárcel no hay misericordia y la gente es temerosa de ellos y la gente inclina la cabeza y comienza a temblar y decir no, no, no. mi padre me enseñó que yo no debería estar temeroso entonces yo dije no yo te puedo poner en prisión yo le dije bueno si Dios lo permite si no, no y él dijo no hay ningún Dios y yo le dije sí, ayudo y él entonces comenzó a maldecir a maldecir a Dios y dijo ven y castigame yo estoy muy feliz porque tenemos un Dios amoroso si no ya hubiera descendido y lo hubiera castigado él dijo no hay ningún Dios y yo le dije tú no lo conoces a él yo le dije él me dijo entonces yo voy a acabar contigo te voy a llevar a la cárcel y entonces vas a a respetar el gobierno y él me dijo tú no eres tú eres un don nadie yo le dije soy hijo del rey y él me dijo eres un estúpido y yo le dije no importa si eres astuto o si eres estúpido o si eres hijo del rey y tú no me puedes tocar él se enojó se puso rojo y comenzó a gritar y yo le dije cálmate muy bien cada día entonces yo iba a la bodega a traer más vidrios para el negocio si usted se valga acerca de los vidrios el vidrio no debe ser guardado a la intemperie sino debe ser guardado en un lugar seguro si llueve sobre él las hojas del vidrio se pegan y entonces no lo puedes usar y entonces comienza a aparecer allí como una lámina blanca que tú no la puedes retirar cada vez que yo iba entonces a la bodega a obtener el vidrio tomaba entonces el buen vidrio que estaba adentro pero habían cuatro cajas de vidrio afuera bajo la lluvia y habían estado allí por muchos años y nadie las había tomado porque estaban allí por tanto tiempo que estaban completamente destruidas el vidrio estaba en unas cajas de madera imaginémonos que esta es la caja estaba hecha de madera y por dentro estaba el vidrio había más o menos entre 20 y 22 hojas de lámina de vidrio te puedes manejarte cuan grueso era dos metros de largo y de alto dos 20 de largo y uno 80 de alto cada caja era aproximadamente de pesado una tonelada ahora si fueran tres milímetros realmente no era pesado pero si era cinco milímetros realmente era algo pesado esas cuatro cajas estaban afuera y durante el en el afuera en el piso y entonces estaba tanto tiempo allí que la madera de la parte de abajo se pudrió no había más la parte de abajo tú podías meter el dedo allí por la madera ese sábado yo no fui al trabajo no fui al trabajo él fue a la casa y tomó esas cuatro cajas y las puso en mi negocio el lunes cuando fui a trabajar entonces él me dijo ve como no viniste al trabajo necesitamos buen vidrio pero por no haber venido ahora el vidrio se echó a perder él dijo bueno la noche pasada llovió y pues el vidrio yo le dije eso no es verdad porque demora dos a tres años en dañarse pero Dios pero él tenía el poder él tenía el poder yo no tenía el poder y él me dijo si tú vienes a trabajar en sábado te voy a dejar tranquilo pero si no vienes al trabajo yo te voy a hacer pagar por estas cuatro cajas eso era mucho dinero y yo no tenía ese dinero y la ley dice y la ley dice no la ley del país la ley dice que si usted pierde algo usted debe entonces recuperarlo debe pagarlo si no lo pagas si no lo pagas y vas a la cárcel y ya entonces si vienes al sábado o lo pagas o vas a la cárcel ¿qué entonces elegirías? ¿lo pagarías? ¿irías a la cárcel? ¿o irías entonces el sábado al trabajo? ¿eh? yo oré yo oré entonces señor por favor sálvame de la prisión ¿y sabes qué ocurrió? nada y entonces oré otra vez y estaba sufriendo y entonces llamé a mi padre ¿qué debo hacer? y mi padre me dijo ¿por qué estás orando? yo le pedí libertad y mi papá me dijo ¿sabes qué? vete de la iglesia tú no estás representando bien a Dios quédate en la casa mira alguna película tú no eres un buen cristiano ¿entonces qué debo hacer? ¿quiere que vaya a la cárcel? y él dijo sí ¿y qué? si Dios quiere que vayas a la prisión debes ir a la prisión Dios entonces puede quererte en la prisión José tuvo una prisión y José lo aceptó y porque él confía en Dios José confiaba en Dios Dios puede llevar a algunas personas a la cárcel con un propósito específico ¿y lo qué? ¿tú quieres que yo sacrifique mi libertad para esas personas? ¿por esas personas? sí Jesús se sacrificó a sí mismo para salvarte eso es difícil y mi padre dijo tú deberías detener tu preocupación acerca de la libertad tú deberías preocuparte en primer lugar por el plan de Dios no ores por libertad dice Señor cualquier cosa que tú desees para mí cualquier cosa que pueda servirte y que pueda ayudar a esta gente comunista a conocer que sí hay Dios y que tengan una oportunidad de ser salvos eso fue una oración difícil entonces fui a la oración Señor es muy difícil pero si quieres que yo vaya a la prisión haz lo que tú quieras yo lloré durante esa oración yo le dije al Señor realmente no quiero ir a la cárcel pero yo acepto tu voluntad haz cualquier cosa que tú desees para ahorrarte y para salvar a los demás y cuando hice esa oración tuve paz y fui al trabajo y yo fui entonces le dije bueno puedes colocarme en la prisión a mí no me importa y me dijo tú estás loco todas las personas son temerosas de la cárcel y yo le dije ¿sabes? tú no tienes sabiduría ¿qué? y yo decía tú no tienes sabiduría tú eres un tonto nadie me habla así de esa manera puedes colocarme en la prisión a mí no me importa pero tú pierdes y preguntó ¿por qué yo voy a perder? porque si tú me dejas libre para trabajar yo no vengo en sábado pero voy a venir el domingo y voy a trabajar cada día dos horas más y Dios me ama y Dios me bendice y Dios va a bendecir mi trabajo y entonces va a colocarme los cinco años en uno y entonces tú vas a ser promovido pero si tú me colocas en la prisión mi grupo de trabajo no sabe cómo cortar medio y ellos no van a poder colocar cinco años en uno incluso no van a hacer el trabajo de un año en uno y tú vas a ser castigado entonces dijo no haz lo que tú quieras él me miró estaba silencioso y yo le dije déjeme tomar este vidrio de nuevo a la bodega y vamos a trabajar más duro pero no trabajamos en sábado él me dijo él me dijo tú no puedes tomar esta caja de vidrios porque está podrida está dañada porque si tú la alzas y algo le pasa y se daña ahora sí tienes que pagar por eso y no importa déjeme tomar esa caja a la bodega y déjeme traer buen vidrio y entonces bueno y entonces quién va a pagar por eso y bueno si yo lo rompo yo tengo que pagarlo pero tú no tienes ese dinero entonces tienes que ir a la cárcel y bueno Dios proveerá yo entonces pagué a un camión que tenía una grúa cuando tú transportas vidrio debe estar en una forma de A debe permanecer vertical no puede ser horizontal entonces la caja la caja dos piezas de madera una aquí y la otra acá como dos hombros entonces colocaba un cable a este lado otro cable a este lado y el gancho entonces aquí en la parte de arriba y se supone que usted lo debe mantener vertical todo el tiempo el conductor vino un cable aquí otro cable acá el gancho lo levantó e hizo la rotación de colocarlo pero la parte de abajo que estaba podría se rompió y el vidrio se cayó una tonelada de vidrio se cayó en ese momento el vidrio que se cayó de la caja se detuvo en el aire no había nada arriba y nada abajo el vidrio estaba en el aire y la caja estaba y la caja era tan liviana que el viento comenzó a moverla y el vidrio estaba quieto sostenido en el aire había gente que estaba allí las señoras que trabajaban allí en la oficina y la gente que estaba mirando cruzaba allí por al frente del negocio todos ellos se detuvieron todos se congelaron todos miraban el vidrio ellos en un país comunista toda esa gente se arrodilló allí en la calle ellos se olvidaron que eran comunistas al amado sea Dios el Dios del cielo centros de personas allí en la calle este hombre comunista era amarillo pálido el conductor del vehículo me preguntó ¿qué debo hacer? yo no sé bájelo y él dijo la caja se está moviendo tenga la quieta entonces fui allí en una silla alzé mi mano y entonces agarré la caja desde la esquina se estaba moviendo y yo entonces la detuve y entonces la bajó hasta que el vidrio encajó allí en la caja encajó en el vidrio hasta que la bajó el presidente vino a mí no el país el presidente de la institución del negocio el hombre comunista vino a mí y él dijo usted no tiene que pagar no tiene que ir a la cárcel tú no tienes que trabajar en sábados solamente trasládate de este lugar porque tenemos temor de ti por favor no nos maldigas ni a nuestras familias yo nunca he declarado una maldición a alguien cientos de personas comenzaron a orar en las calles ellos se olvidaron del país que era comunista ellos se olvidaron de todo eso y comenzaron a gritar y a orar cuando tú colocas a Dios primero y cuando te olvidas del Dios y entonces pides por tu trabajo y tu vida y tú renuncias a la libertad renuncias al trabajo entonces Dios puede usarte siempre y cuando tú te enfoques en Dios Dios te puede usar si tú deseas servir a Dios necesitas desear a Dios más que cualquier otra cosa nuestro tiempo se ha acabado y mi voz está cansada y tengo hambre vamos a terminar vamos a inclinar la cabeza a llorar Padre en Heaven Padre Celestial tú eres un Dios maravilloso por favor ayúdanos a buscarte más más que cualquier otra cosa ayúdanos a conocerte porque conocerte a ti significa tener vida eterna y entre más te conocemos entonces más te amamos y más confiamos en ti oramos en el nombre de Jesús Amén